Miren, se matan en un palo Mira, eso lleva bastante aquí Mira ¿Tiene palo? Sí No, acá está en ver información Mira, no te llamas Mira, se mata a inflar, olor Constantísimo, olor Mira, ya tiene la mosca Dale, dale Chucha No, no, ahí está La prueba, mira La 3 lo ponen Ah, no se puede. Estamos dando una grinta de adhesión de unos ateros que no se han cogido. Como esos males son inmunes, creo que no se han cogido porque estén en un cosquillo. No, esos males son que estaban bien grandes, ¿verdad? Estaban dormiendo ahí. Esos malos, ¿se fueron? ¡Fueran de aquí! No le pegan ahí. No, no, ya. No, 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 no. No está mal, oye tío. Ya está en esa chava. ¿Qué es lo que se puede ir con los malos? Dijo la ministra de gobierno que los virus se mueren con los malos. ¿Para qué chuchan los en bala? Pues si se mueren con los malos.